Bueno, llegamos a esta instancia. Buen día, me llamo Mónica, soy de clínica médica. Llegamos a esta instancia de tantos reclamos que hemos solicitado ya desde el 2019, nota tras nota, elevando nota a dirección, a casa de gobierno y sin ninguna respuesta. Lo único que ellos nos dicen es que todavía no le contestan. Asimismo, también nos informa el director que no tiene novedades desde Gobernación. Hace dos días atrás le mandamos mensajes también y nos dijeron que todavía no le contestan. Mientras tanto, están ingresando gente. Un monto de 60 mil, un monto de 53 mil son personal que pasaron a contrato de servicio. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando con un sueldo de 20 mil pesos. Ahora fuimos a 21, pero nuestra indignación es que ellos siguen ingresando gente y nosotros seguimos quedando atrás o afuera, como digamos, por el tema de que no miran nuestra situación. Ellos van ingresando gente y nosotros seguimos quedando afuera. Acá en el pediátrico somos, en general, somos como 2.000 personales expertos, pero en el pediátrico somos 30, 33, lo mucho que somos. En este momento somos los que estamos acá, pero los demás están cortando la avenida en frente al hospital Perrando también. Seguimos cobrando 21, no llegamos ni al sueldo básico de Vitali Móvil. Como verán, un sueldo de 21 no nos alcanza. Tenemos una familia numerosa. Tenemos nuestros hijos también detrás nuestro, que ellos siguen. Cuando nosotros vamos a la casa sería... Estamos con todos los bichos habido por haber y nosotros tenemos que estar atendiendo a los pacientes. Estamos dentro de la sala, trabajando con niños. Estamos las 24 horas del día. Tenemos turnos rotativos. Y bueno... Complicado. Complicado. ¿Tu nombre? Gerardo. Gerardo. No, no sé. Sí, no. Gerardo, ¿hace cuánto que trabajas acá en el pediátrico? Yo acá en el hospital pediátrico trabajo hace seis años. Seis años. ¿Seguís teniendo esta beca? Sí, sigo teniendo esta beca. Nosotros en su mayoría teníamos una beca que se llamaba Materno Infantil. Esa beca, provincia nos pasó al plan experto, digamos. Y venimos desde el 2019, en realidad, del plan Materno Infantil ya elevando notas y haciendo pedidos sobre nuestra situación. Y en el 2019 se reafirmó eso a través de las vías legales que no todos, creo que nadie de los que estamos acá quería llegar hasta esta situación. Pero es la única medida que tenemos para ser escuchados, ya que mediante todas las notas que hemos presentado no tuvimos respuesta del ministerio, de la gente, del hospital, de gobernación, de nadie. Y hemos llegado a tomar esta medida. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Y esto es una medida a tiempo indeterminado hasta no tener una respuesta favorable. Que una respuesta favorable es lo que buscamos, un pasa planta. Ya que todos sabemos, como había dicho mi colega, está entrando gente y ha entrado gente con un monto de 60 mil pesos. Y nosotros, que hasta me da vergüenza decirlo, cobramos 21 mil pesos, muy por encima del valor de la canasta básica, muy por debajo, perdón. Que a esa misma gente que entra sin desprestigiarlo, por supuesto, nosotros tenemos que capacitarlo. Porque necesitamos que trabajen a la par nuestro y no se tiene en cuenta la antigüedad, sabiendo que pudiendo en realidad cubrir cada servicio con esa gente nueva que está entrando, darnos el contrato a nosotros, digamos. Las guardias en otros lugares, trabajar 16 horas cuando nos dan la posibilidad de darnos esas guardias en realidad acá. Porque no siempre nos pueden dar guardias pagas, digamos. Eso es a sorteo, todo el mundo quiere hacer guardias pagas. Sí. Y otra cosa que quería agregar es hora social también. Nuestra hora social no es válida. Trabajamos nosotros en la parte de guardia de emergencia, un lugar bastante crítico, por decirlo así. Somos bastante los becados que estamos trabajando ahí. Y es un día a día sin contar con el apoyo del gobierno ni la ministra.